Hoy quiero hablar de ese supuesto diario secreto, ya no secreto, sino absolutamente público, de Julián Muñoz, que dicen que ha escrito en la cárcel, bueno, él dice que ha escrito en la cárcel, que se perdió, que misteriosamente lo han encontrado, que misteriosamente ha aparecido en los medios y que misteriosamente también todo lo que pone le podría ayudar en su defensa. Ahora, ¿os creéis de verdad que ese diario lo escribió Julián Muñoz en la cárcel? ¿O es un diario posterior, pensado, guionizado? A mí me llama la atención mucho algunos datos. Por ejemplo, en ese diario da fechas concretas, cantidades de dinero concretas, pero siempre a su favor. Es decir, siempre cosas donde él no tendría ningún tipo de problema con la justicia. Tiene una memoria, yo diría, más que buena para acordarse de cada uno de los puntos. Más que un diario parece una especie de contabilidad de una empresa. Y sin embargo, cuando se le entrevista, la memoria le falla mucho. Porque yo ayer le vi y ni siquiera se acordaba de exactamente cuándo salió de la cárcel. Una persona que está tres años en la cárcel no se acuerda de qué día exacto sale de la cárcel. Yo creo que se acuerda hasta de qué hora. Tampoco se acordaba bien en qué mes él cogió el bastón de alcalde en Marbella. ¿Creéis que una persona con esa ambición, con esas ganas de poder, con esas ganas de ser alcalde, no se acuerda de cuándo fue investido como alcalde? Yo me lo creo de alguien que tiene poca memoria. Pero si tiene poca memoria, ¿qué pasó en la cárcel? ¿Recuperó toda esa memoria para escribir el supuesto diario de la prisión? ¿Qué creéis? ¿Es un diario verdadero o falso? Yo no me lo creo, ya os lo digo.